Música Pues muy contentos, estamos aquí en Zapotlán, honrados de la visita de un paisano, pocos saben que Fernando Ortega es aquí de Zapotlán y es director del CODE y trayendo buenas noticias, como siempre venimos de acabar de reunir con el alcalde aquí del municipio de Zapotlán el Grande para ofrecerle algo que hemos venido trabajando y que es uno de los trabajos que está haciendo el CODE en todo el estado, llevar y masificar espectáculos de primer nivel, pero también academias deportivas y otras cosas que vamos a ir trayendo, no solo a Zapotlán, a municipios del sur. Gracias Fernando por el apoyo, hoy estamos en posibilidad de dar un anuncio para el próximo primero de abril. Gracias diputado, es un gusto estar contigo acompañándote aquí en el bello municipio de Zapotlán, efectivamente aquí tenemos nuestro corazón guardado, y hoy desde la encomienda que venimos construyendo en el deporte municipal que nos ha dado el gobernador, agradecerte la gestión que has hecho para reunirnos con el alcalde Alejandro Barragán y poder presentar lo que será la función de box profesional del próximo primero de abril. Es un evento, una gran cartelera, que les daremos a conocer ya los detalles de los protagonistas, pero va por ESPN Ocaut, en horario premium, horario estelar de esta importante cadena televisiva, y además que hoy tiene el mundo del boxeo vinculado directamente por el seguimiento que le han dado, vamos en vivo a nivel nacional y para toda América Latina y Estados Unidos a través de ESPN Ocaut. Entonces era una gran función invitar a todos los zapotlenses y las zapotlenses a que asistan, a que acudan, porque de estos eventos es lo que estamos tratando de llevar al interior del estado, y son eventos que construyen comunidad y que además pocas veces suceden y pocas veces se dan, a veces hay que buscar verlos en la capital del país o algunos hasta en Estados Unidos. Hoy lo tendremos aquí, protagonistas importantes, ya los daremos a conocer en el doble de la agenda que tendremos próximamente, pero agradecerte diputado todo el alcance que hemos tenido para poder llegar aquí al municipio, y bueno, creo que sucederá porque hay una disposición también por parte de las autoridades municipales, entonces esto es lo que hacemos, tratar de construir a través del deporte para el beneficio de toda la comunidad. Fue un gran evento, la verdad es que próximamente 2.500 personas se dieron cita en el Dienzo Charro, ahí en Sayula, igual un evento que fue transmitido a través de ESPN, que hoy es una de las alianzas más importantes con las principales promotoras, vamos con una de las promotoras que se ha posicionado más hoy en día, Boxstar, que son las que tienen a los boxeadores, que es la nueva camada, los atletas que van a estar en las peleas en Estados Unidos los van a empezar a ver aquí, particularmente vienen dos muy interesantes dentro de esta cartelera, se los daremos a conocer. Ya esto es algo a través del box social que venimos construyendo, no de ahora, sino desde hace algunos años atrás, y Sayula es un ejemplo claro de lo que sucedió, y hoy seguramente vamos a fortalecer toda la agenda aquí en la región sur, gracias a que podamos venir aquí a Zapotlán también. Es logística, hoy veníamos a ver si había interés del alcalde, toda la disposición de poder entrarle, ellos van a apoyar con algunas cosas también, también quedamos de definir en el transcurso de ahora y mañana ya el lugar, para poder invitar a la población hay que decir que va a ser un evento mayor, la mayor parte gratuita, para que la gente pueda acceder a este tipo de trabajos, y decirles a la gente de Zapotlán, pero del sur de Jalisco, que vamos a seguir trabajando de la mano del director del CODE, Fernando es un enamorado del tema de los municipios, lo que se está haciendo de llevar todas estas cosas a los municipios, no sucedía antes, y lo vamos a hacer con este programa, y otros más que vienen por ahí, las academias deportivas, en donde Zapotlán ya está siendo beneficiado, y podrán venir otras más por ahí, el centro de alto rendimiento, que se le va a meter dinero para seguir trabajando, y siempre con el apoyo del CODE, que están muy interesados en que dos cosas sucedan con el deporte, se masifique, que llegue a muchísimas personas, pero también entre espectáculos de calidad, como el que podemos ver el próximo primero de abril. No, bueno, solamente decirles que parte de esta agenda, y de construir con los diferentes actores, tanto de la parte oficial, de la parte del ayuntamiento, como de, en este caso, los diputados, además de toda la fuerza que ellos tienen en el ámbito empresarial, es lo que nos permite también llegar, porque es imposible, de repente, para el CODE Jalisco, llegar a más de 100 municipios con una agenda, como lo hemos venido haciendo, son estas alianzas, esta sinergia, lo que nos permite llegarlo, y yo estoy agradecido que, en este caso, el diputado Eugenio del Toro nos ayude para poder generar las condiciones de traer esta función, y que, desde luego, el alcalde tenga toda la disposición para poderlo hacer. En esta fórmula es como vamos a seguir construyendo el deporte, y hay muchos otros proyectos que seguramente llegarán tanto a Zapotlán como a la región. Muchas gracias a todos, un saludo. ¡Gracias!